Y ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Dios te bendiga, Dios te guarde. Cuando nos sentimos rotos, resquebrajados, desolados, y sentimos que hemos llegado al punto de no importarnos nada, en ese momento necesitamos, mi amigo, de Dios. Es cuando nos sentimos total y absolutamente, y nos dejamos, y dejamos de intentar por nuestra propia fuerza. Es en ese tiempo en el que veremos cómo responde Dios. Dios, Él siempre está ahí para ti. Dios siempre está a tu lado, en los momentos en que tú más lo necesitas. Pero le tenemos que llamar, y más importante aún, tenemos que rendirnos ante Él. Reconocer nuestros errores es primordial, y decidir tratar de ser los más puros que podamos para nuestro Dios. Sin embargo, muchos no podemos salir de los caminos por tiempos cortos, algunos por tiempos más largos. Pero cuando lo reconocemos, y pedimos perdión, Dios nos ampara, y nos restaura, restaura nuestra alegría, y nos recibe con brazos amorosos, nos perdona, y nos muestra su amor. El salmista en el capítulo 51, versos 12 y 13, nos dice, Restaura en mí la alegría de tu salvación, y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos, y ellos se volverán a ti. Si hoy, mi querido amigo, te rindes a la soberanía de Dios, Él restaurará en ti, según este texto, la alegría. Porque cuando nos sinceramos con Dios, cuando nos rendimos a su voluntad, veremos grandes obras en nosotros, y en todo lo que tiene que ver con nosotros. La humildad, mi amigo, es recompensada con bienes sin iguales. No olvidemos cuánto nos ama nuestro generoso y poderoso Dios. Romanos, capítulo 8, verso 28, nos dice, Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman, y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios, mi amigo querido, Dios nos quiere alegres. Él quiere verte feliz. Él restaura nuestro espíritu si acudimos hoy a Él. Necesitamos estar conscientes en todo momento de que lo que Dios quiere para ti es el bien. Él nos cuida, nos guía, si se lo pedimos. Nos ama tanto que incluso nos da la sabiduría si se la pedimos. Romanos, capítulo 15, verso 13, nos dice, Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Wow, qué alegría, qué alegría de Dios es saber que Dios desea que yo sea alegre, que yo sea feliz, que mi vida sea restaurada. Qué bueno es saber que Dios desea lo mejor para nosotros. Que estemos dispuestos a volvernos a Dios y a dejarnos guiar por Él para así sentir su paz, su alegría y su infinito amor. Señor, Señor, en este día quiero que tú pongas la alegría y la paz que me hace falta. Me coloco en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.